En los últimos años hemos sido testigos de una tendencia en constante crecimiento. Rostros icónicos de la televisión y el cine cubanos, actores y actrices de telenovelas y series o conductores de programas de entretenimiento, han decidido decir adiós a su tierra natal. Estados Unidos y España se han convertido en destinos populares para estos profesionales de la cultura cubana en busca de nuevas oportunidades y un futuro prometedor. En lo que va de 2023, más de una decena de artistas se ha ido de Cuba. Esos rostros que han acompañado a generaciones de televidentes y cinéfilos con su arte, han optado por emigrar definitivamente. Hola a todos. Estos son 10 famosos que ya no están en Cuba. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Armando Valdés Freire El actor cubano Armando Valdés, conocido por su personaje de Chala en la película Conducta, es el que encabeza esta lista de artistas que ya no están en Cuba. En Cuba, Armando con solo 12 años interpretó a Chala, pero este actor además trabajó en la televisión en espacios como El policíaco tras la huella, en la telenovela Vuelve a mirar, y también en las series Rompiendo el silencio y conciencia. Pero como muchos jóvenes cubanos, este actor de solo 22 años decidió establecerse en Estados Unidos y llegó el 12 de mayo del 2022. Aunque no dio entrevistas acabado de llegar a Miami, más tarde comentó que sentía que no tenía futuro en Cuba y decidió emigrar a Estados Unidos solo, cruzando fronteras durante 12 días y dejando a su madre y su abuela en la isla. Tomás Cao Otro actor cubano que dejó Cuba de forma definitiva fue Tomás Cao Uriza, conocido sobre todo por sus papeles en el cine. Actúa en películas como Havana Blues donde debutó, y también en muchas otras como El cuerno de la abundancia, Conducta o Fátima. Pero desde hace un buen tiempo este actor cubano se gana la vida en Estados Unidos. El 24 de septiembre de este año, muchos lo recordaron cuando otro actor cubano, Junior Martínez Fonseca, compartió una imagen en sus redes sociales, pues encontró por sorpresa a su colega Tomás Cao. Cao, de 45 años, fijó su residencia en Estados Unidos en 2017 y según medios independientes, radica en Florida. Tras emigrarse reinventa en otros trabajos lejos de los sets de filmación y escenarios. Ahora el actor trabaja en un supermercado de la cadena Publix. Aide Milanes La cantante cubana Aide Milanes, hija del icónico trovador Pablo Milanes, es otra de las artistas que ya desde hace un tiempo dejó Cuba definitivamente. Luego de un 2022 difícil para su familia después de las pérdidas de su padre y su hermana, finalmente, ella también marchó al exilio y ahora vive en Miami en un nuevo hogar. En una entrevista, la artista de 42 años confesó que lo hizo por ella y por su hija. Y ya están abriéndose paso en esta nueva ciudad. En marzo de este 2023 Aide Milanes hizo su primer concierto en la Ciudad del Sol, a sala llena en el Flamengo Theater Bar. Ahí se pudo reencontrar sobre los escenarios con otros artistas cubanos, entre ellos León y Torres, Kelvis Ochoa y Willy Chirino. Obelia Blanco Obelia Blanco, una de las grandes actrices cubanas, también dejó Cuba recientemente. Con 80 años, Obelia Blanco decidió emigrar a España en 2022, y tomó la decisión con el objetivo de reunirse con su hija y nieta, radicados en Galicia. La hija de Obelia tiene ascendencia española por parte paterna y decidió instalarse en el país ibérico en busca de una mejor vida y educación para su pequeña. En Cuba no tenemos familia, o venía o me quedaba sola. Pensé que me iba a necesitar porque comenzaba una nueva vida con una niña de 5 años y qué mejor ayuda que la de su madre, dijo Obelia al periódico La Voz de Galicia. La artista además le confesó a la prensa local que en Cuba había poco trabajo para las actrices de su edad, y que ha retomado con fuerza su carrera en este nuevo país, formando parte de un grupo de teatro aficionado, pero donde asegura sentirse más libre y tranquila. Carlos Méndez y Diany Cerquera Ahora vamos a hablar de los jóvenes actores Carlos Alberto Méndez y Diany Cerquera Gómez, que también se encuentran en Miami. Estos dos actores son pareja desde que estaban en Cuba, y la decisión de emigrar la tomaron en conjunto. Si no los recuerdas te cuento que Carlos participó en las telenovelas Santa María del Porvenir y Más Allá del Límite, y Diany por ejemplo actuó en las telenovelas Entrega y Vuelve a Mirar. La pareja de artistas arribó a Estados Unidos a mediados de 2022. Carlos viajó solo por Nicaragua y recibió el apoyo de muchos familiares y amigos para cumplir su meta. Diany por su parte es ciudadana española y viajó a México para cruzar la frontera. Ella llegó un mes después que Carlos, pero ahora tienen un nuevo comienzo desde la Ciudad del Sol. Alain Aranda Alain es otro actor cubano que decidió emigrar a Estados Unidos y radicarse en Florida en abril de este año 2023. El artista salió de Cuba con su pareja, ingeniera hidráulica de profesión, Grisel Domínguez, el pasado mes de abril. Luego en una entrevista contó que ambos han sido beneficiados del programa de Parol Humanitario. Aunque tenían la idea de salir de Cuba desde hace un tiempo, veían muy lejana la opción de irse a Estados Unidos, pero tras salir este programa unos tíos de su esposa le sirvieron de patrocinador. Aplicaron el 8 de enero, él solo tuvo que esperar 22 días para que le llegara la aprobación. Sin embargo, el autorizo de viaje a Alain llegó primero, y su esposa fue aceptada dos meses más tarde, pero finalmente pudieron viajar juntos, y ahora disfrutan de un nuevo comienzo en Estados Unidos. Yaiseli Hernández La actriz cubana Yaiseli Hernández, un rostro muy conocido en la televisión, principalmente por su personaje de Eva en la telenovela Salir de Noche, también eligió el mismo destino para emigrar. Desde el mes de noviembre del año 2022 se estableció en Estados Unidos junto a su esposo e hijos, hecho que dio a conocer la misma actriz cuando publicó un video en sus redes sociales para anunciarlo. Aunque llegó a finales del 2022, ella anunció que se quedaría definitivamente unos meses más tarde, en abril del 2023. Yaiseli confesó que había sentido un poco de vergüenza de reconocer públicamente que había emigrado, y aunque no dio muchos detalles, también comentó que por el momento no sabe cuándo podrá volver a la actuación, y lo que hace actualmente no es a lo que se quiere dedicar. Rodolfo Faxas El actor Rodolfo Faxas sigue siendo recordado en Cuba por su rol de David, en su primera telenovela Polvo en el viento. Además, también actuó en programas como Cuando una mujer y en la película Kangamba. Pero hoy te contaremos qué ha sido de la vida de este actor que desde hace mucho tiempo no se le ve en Cuba. Rodolfo hace aproximadamente cuatro años se estableció en Estados Unidos por razones personales. El motivo de su viaje fue reunirse con su hija mayor, a quien llevaba cuatro años sin ver. Actualmente Faxas se desempeña como vendedor en un concesionario de autos ubicado en Brickel Honda, pero ha contado que también ha laborado en otros sectores alejados de la actuación, como la jardinería, así como el montaje de cocinas, la construcción y la comercialización de mobiliario. Abel Álvarez Seguimos con un presentador cubano que muchos conocen, Abel Álvarez. En la isla fue protagonista de un programa tan popular como Mediodía en TV, y además era una voz muy conocida en varias cadenas de la radio como Radio Taíno. Pero hace ya más de 16 años Abel Álvarez no vive en Cuba. En 2008 se trasladó a México para trabajar en un reality show, y se mantuvo trabajando en México en varias cadenas de televisión. Luego de ese tiempo, decidió quedarse a vivir definitivamente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde también logró seguir ejerciendo su carrera en los medios, pues es presentador de dos noticieros en la ciudad. Roque Moreno Otro que emigró hace poco es el reconocido actor cubano Roque Moreno, el cual tuvo una destacada participación en televisión, cine y teatro cubano. Pero Carlos Roque Moreno se mudó en junio de este 2023 a España. Roque ha optado por unirse al proyecto Arraigo, el cual tiene como objetivo repoblar pueblos en la comunidad autónoma de Castilla y León. Un proyecto que ofrece la posibilidad de asentarse en tierras españolas a migrantes con doble nacionalidad, especialmente en localidades con pocos habitantes. Y así Roque ha ido a vivir al poblado de Paredes de Nava, en el municipio de Palencia. Junto a él, también han llegado tres familias de cubanos con nacionalidad española, y tiene la esperanza de que el resto de su familia pueda unirse a él en un futuro. Y bien, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Cuéntanos si conocías de todos estos artistas cubanos que han abandonado la isla, y dinos en los comentarios que otros famosos conoces que han emigrado este año. Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, regálame un like si te gustaría saber acerca de otros artistas cubanos, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que sigas conociendo lo mejor de nuestra isla. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.